Muy buenos días amigos del Evidente, estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal local de Madrid. CreaciónTV.com presenta Academia Superior de Medicina Tradicional China, acupuntura bioenergética y vocibustión para la medicina natural. Siguiendo con el programa de Medicina Tradicional China, hoy es lunes 11 del mes 8 del 2014, año del caballo. Hoy tenemos, hoy tenemos, hoy tenemos un mensaje muy especial para ustedes. Hoy lunes hemos recibido más de 850 mensajes. Oigan bien, hoy lunes hemos recibido 850 mensajes. Gracias a ustedes que hace posible de que este programa se siga transmitiendo todos los días de lunes a viernes a través de CreaciónTV.com para Youtube acupuntura.severino. Entren en mi canal acupuntura.severino y encontrarán más de 1300 programas de medicina para que ustedes se llenen de conocimientos, de aquellos conocimientos, de aquellos grandes maestros sabios, del maestro ginsano, que viajó a República Dominicana en el año 1968. En el 69 comenzó la Academia. Comenzó la enseñanza. Si ustedes quieren estudiar de una forma gratuita, solamente tienen que entrar en mi canal acupuntura.severino y ustedes encontrarán más de 1300 programas de medicina. Bien, vamos a seguir con el programa. Vamos a leer algunos de los mensajes que hemos recibido en el día de hoy. Dice Maestro Severino, enhorabuena. Seguimos tu programa todos los días de lunes a viernes. Nosotros somos de Colombia. Y después de saludarles, permíteme preguntarle si tienen punto para cozigodina, ya que en mí, uno de mi familia está sufriendo de cozigodina. Si usted tiene algunos puntos, por favor, délógenos a través de este medio. Si, no, no tenemos el punto uno del vaso gobernador. Se llama Changkyung, Changkyung, Changkyung. Punto uno del vaso gobernador, combinado con el 36 de estómago. Susan Lee, Susan Lee, punto 36 de estómago. Señores, seguimos con el programa, señores. Nosotros hemos venido para quedarnos. No cambien de canal, que en tres minutos regresamos. Hasta luego. Chao.